... Hola, me llamo Inma Romero y soy la representante de la maravillosa ciudad de Córdoba... ...ciudad de las transculturas, árabe, judía y cristiana... ...y la primera ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad como son... ...la mezquita, el centro histórico, los patios y Medina Zahara... ...ciudad que te invita a perderte por sus calles y soñar... ...nací en Córdoba capital y desde que escuché por primera vez a mi voz en un escenario... ...tuve claro que quería ser actriz, para ello estudié la carrera de arte dramático... ...en la SAT de Córdoba y cuando terminé me mudé a Madrid para seguir formándome... ...y poder trabajar de mis sueños, otro de mis sueños desde pequeña ha sido el de la moda... ...siempre me han gustado los certámenes de belleza, la pasarela, la fotografía... ...he empezado a desfilar a los 17 años, también trabajé haciendo catálogos de moda aquí en mi ciudad... ...entre mis aficiones, bailar es lo que más amo... ...bailo bachata y salsa y me formo con grandes profesores en Madrid para ser cada vez mejor... ...agro ir al cine, al teatro, escuchar música, asistir a conciertos, leer libros de psicología y la fotografía... ...me considero una mujer muy disciplinada, que tiene claro lo que quiere y trabaja duro para conseguirlo... ...me presento al Miss Mundo España porque mi gran sueño sería llevar mi proyecto social lo más lejos posible... ...que se conozca y se visibilice la enfermedad de la fibromialgia... ...que se puede investigar a fondo y ayudar a las personas que la sufren, al igual que mi madre... ...a llevar una vida más feliz... ...esta soy yo, pero aún me queda mucho por mostrarte de mí... ...¿quieres seguir conociéndome? ...te invito a seguir mi paso por Miss Mundo España a través de mis redes sociales y las del certamen... ...nos vemos del 11 al 18 de junio en Finidad del Mar... ...elah, ladrero, elah, las del 对... ...elah, leah, se los mistressmen, unisseruyz... ...elah,스를, sin Mercado, loyろ, elah, suzado... ...elah, te invito a seguir mi día... ...elah, te invito a seguir mi nacimiento... ...elah...